Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No es por acá 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 Yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruja el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Roque le aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a voz Suenan corridos, clave y re la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí lo va a comprar Rogelio Ya quedó escorrido Aquí los veo Mirte Me Ray Mat Si Si Amos El